¿Y cómo fue que te llamó el profe Mesa, güey? ¿Qué pasó? ¿Cómo te subieron? Fue bien raro, porque yo antes ya me tocaba ser capitán en primera A. Me tocaba hacer goles en primera A. O sea, siento que sí iba creciendo y había jugadores como Jair García que estuvieron conmigo, Roberto Anurce, que me decían no te desesperes, güey, tú vas a llegar. Y yo le dije, ¿qué voy a llegar? Y yo así, mira... O sea, yo siempre tenía esa ilusión, pero me desesperaba porque no veía que jalaran jugadores de primera A para primera división. Entonces yo decían, yo tengo que ir de aquí. Entonces me llegan dos opciones, una de irme al San Luis y otra de irme a León o a Tijuana, que ya me empezaban a buscar equipos así, pero ellos... San Luis ya en primera división y los otros dos en primera A, pero eran equipos que te ganabas bien. Y aquí en Uruguay Azul te ibas ganando y te subían de a 3 mil pesitos. Entonces pasaba todo el año y ya te vamos a aumentar 3 mil. Y yo decía, oye, yo ya tenía... Yo ya estaba casado, ya tenía yo a mi primer hijo Entonces yo decía, o sea, me daba literal para vivir, o sea, para pagarme una mensualidad de una camioneta que había sacado, pero ni pensarlo para sacar una casa. O sea, ni de pedo, no sé, la neta no me alcanzaba. O sea, era para pagar la renta del departamento donde estaba aquí un departamento chico, pagar un coche que era realmente chico, y para vivir, pues para sacar, tú sabes, para los pañales, para todo. O sea, yo realmente vivía al día en esa cuestión y pues no me daba realmente para eso. Entonces cuando me vienen estos equipos y me ofrecen más lana, me acuerdo que una vez hasta fui a las oficinas de León, o sea, yo había terminado con Cruz Azul y antes estaba el Pacto Caballero, no era como que te ibas y ya termina con... No, entonces me habla Cruz Azul, ¿te presentas? Dije, no, no me presento. Le dije, yo ya me quiero quedar acá. Le dije, creo que estaba Francisco Gabriel de Andes en ese entonces, andaba ahí con León y él le dice a la gente Cruz Azul, pues habla con ellos. Estaba que ir hostita, me dicen a que ir hostita, pues vente, nosotros sí te queremos. San Luis Potosí también empezaban y no manches, me daban como seis, siete veces lo que yo ganaba en Cruz Azul. Entonces yo decía, wey, por favor, déjenme ir. Entonces me habla una vez Eugenio Villesón y me dice Eugenio de que te vas a presentar con Primera. Le dije, no, le dije, no, ya me lo han hecho. Así de que te vas y haces alguna pretemporada y de repente ya llega el torneo y te bajan porque llegaban extranjeros, llegaban de todo y de pronto pues otra vez te ibas para abajo y tú con el mismo contrato. Le dije, no, le dije, por favor, déjenme ir. Le dije, yo quiero ya empezar a ver el tema de mi economía pues para tratar de mejorar. Le dije, acá voy subiendo de a poco. Le dije, la verdad, no, no me voy a ir. Y me hablaba, bebé, ya son, este, que sí, que te tienes que presentar, ¿no? Y un día me hablaba del profe Mesa. Y ahí, ¿cómo estás? Y yo, bien, profe. ¿Cómo que no te quieres presentar? Le dije, no, profe. Le dije, miren, la verdad ya, yo, yo quiero ganar más dinero. Yo ya tengo una familia, tengo este tema. Por favor, denme chance de salirme. Yo ya no quiero estar acá en Cruz Azul. Pues te vas a presentar. Y yo le digo, no, me voy a presentar. ¿Y qué te vas a presentar? Entonces yo estaba entre la espera porque no podía arreglarme con otro equipo porque no estaba el pacto de caballeros. O sea que no te podías ir. Estaban los derechos de formación de Cruz Azul. Estaba todo. Entonces al final no se arreglaba nada. Pues yo llego como pinche perro con la cola entre las patas y llego y me presento ahí con ustedes. Tú ya estabas ahí. Y me llevan a la pretemporada Ciguatanejo, que me acuerdo que fue mi primera pretemporada ahí. Y pues tratando de rajármela, corriendo hasta adelante. Yo sabía que era la única oportunidad y si no es así, yo le dije al profe, por favor, denme chance de irme del club. Yo no quiero estar en Cruz Azul y quiero estar acá. Yo llevo tres años y medio y los aumentos son mínimos y no me dan ni para comprarme, ni para ayudar a mis papás, ni para, ni para. Apenas me daba para comer y para estar pues bien con la familia. Pero tú sabes que la carrera del futbolista es muy corta. Entonces yo decía y cuándo voy a ver esa esa cuestión. O sea, de cuando yo veía a los jugadores llegar este bien vestidos en sus carros, viviendo en casas padres, que ya pudiendo comprar varias cosas que te daba el fútbol. Entonces yo no lo veía, no lo veía venir hasta que esa vez termina la pretemporada. Me acuerdo que vamos a un partido a Estados Unidos, jugamos contra el Atlas. Y después de ese partido veníamos en el avión y me manda a llamar al profe Mesa. Yo venía así y ya dije ya valió madre. Me van a mandar la primera otra vez. Y ahí me dijo, lo primero que me dijo, has hecho una muy buena pretemporada. Lo único que te voy a pedir es que no seas tan agresivo y que si te expulsan uno o dos meses te vas a ir. Y él me dice, pero lo que te quiero comentar, ¿qué número quieres usar? Y cuando me dijo eso le dije, ¿cómo que qué número quieres usar? Sí, te vas a quedar ya aquí en el plantel de primera división. Y yo decía, no, pues el que usted quiera. Le dije, ¿cuál es? ¿Cuál es? A mí creo que el 16 me dijeron que está disponible y es un muy buen número. Le dije, profe, me vale madre el número. El que usted me ponga, pero si usted me promete que voy a estar aquí, voy a arreglar mi contrato. Órale. Y ya este y fue así y me la cumplió y ya a partir de ahí empecé a formar parte del primer equipo. Ya nunca me bajó, más que de pronto al principio me debutó luego, luego como a la fecha tres. Y después de ahí me mandó a la banca y después me mandó a jugar unos partidos a primera para agarrar ritmo. Y ya después me puso a jugar otra vez como tres partidos. Luego me banqueó, era bien raro. O sea, de pronto te ponía a jugar y de repente no te explica el por qué para la banca o a la tribuna. Y este, pero después se lastima Waldo Ponce, que había ido así, el chileno, que había ido así. Y a raíz de ahí, de que me toca jugar liguilla y el siguiente torneo me mete a jugar. Cumplí, me acuerdo, fui jugador que cumplió todos los minutos de la liga y todos los minutos de la jugamos Copa Libertadores. Órale. Jugamos Copa Libertadores y jugaba a los dos. Jugaba a los dos, o sea, no falté ni un solo minuto. Órale. Me tocó jugar todos, güey, todos los partidos. Y a raíz de ahí se viene mi renovación de contrato y ahí sí ya. Ahí sí ya les picaste los ojos. Sí, ahí les piqué los ojos y no tenía representante, güey. Uy, papá. Era solo y era aconsejado por Torrado, por el Chaco. No, cabrón, tienes que cobrar esto porque mira, estos güeyes que juegan. Y la neta yo con un temor de pedir esas cantidades porque si es que no me las van a dar es que tienes que pedirle si no les firme, si no les firme, si no les firme. Y así me aventé la negociación con Alberto Quintano como, o sea, salimos de la pretemporada. Nada fácil. Sí, nada fácil, güey. Entonces le dije, no, pues no te firmo, me aviento este año. Y le digo, ya, veo qué onda. O sea, yo obviamente con temor, pero estos vatos, tú tranquilo y que no sé qué. No, hombre, la verdad sí fue, sí fue un salto brutal lo que me tocó dar económicamente. Y ahí sí fue cuando empecé a percibir mejor como, ahora sí, como jugador, ahora sí como jugador de primera división. Pero gracias a estos güeyes, al Chaco y a Torrado. Es que ellos me aconsejaban, sí, o sea, me decían, no, oye, no tienes representantes, no. ¿Y cómo? ¿Y qué te están ofreciendo? No, pues esta cantidad me dicen, no, manches, no, tú tienes que cobrar más. Pero pues le digo, ¿y cómo le hago? O sea, no, no, es que tú tienes que ir así. Y dile cuántos números, fíjate lo que cobran estos jugadores. ¿Y la parte de has jugado? Todo. Todo, güey. Sí, güey. ¿Y lo conseguiste? Lo conseguí. ¿Cuántas citas te aventaste con...? No, fueron como cuatro hasta que recibí llamada del patrón, del número uno, y fue el que me dijo, oye, ya me pidieron esto, oye, pues sí, pero ve todo el tiempo que he jugado para tu institución y ahí está. Le digo, a ti no te voy a mentir, ahí está lo que yo ganaba antes. O sea, no he podido comprarme una casa, no he podido comprarme ni un terreno, no he podido comprarme... Entonces ahí como que él se tomó el corazón, le dije, ¿y hay equipos que me quieren ya? O sea, ya el nombre ya iba saliendo a flote y hay equipos que me dan, de lo que me están ofreciendo, me dan el doble. ¿Cómo? Y ya, al final, él acepta, la neta se portó súper bien y me terminó dando lo que yo quería. Y me dieron contrato por tres años y firmé un año tanta cantidad, segundo año tanto y tercero así con aumentos, sí. Sí, en esa parte... Sí, estuvo buena esa negociación, sí, la neta sí me fue bien. No, y aparte, la neta, hay que decirlo, o sea, a mí también Billy me trató súper bien en ese aspecto... Yo también nunca tuve nada, hombre. En ese aspecto, Billy, 10 puntos, güey. A mí cuando me dicen, no, oye, pero que... Dije, la verdad, no te puedo... Él, el señor, terminó un partido de bajar el vestido y te daba la mano. ¿Y cómo está tu familia? ¿Qué necesitan? ¿Y todo bien? O sea, increíble, güey. Sí, 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 la verdad, sí. A mí también de repente como que me han preguntado, oye, no, yo nunca vi nada raro. Conmigo las cosas fueron así y es lo único que puedo decir. O sea, claro, uno no puede hablar mal de la gente sin que realmente hayas tenido una mala experiencia en esa cuestión. Y no, yo también cuando me preguntan eso le digo, pero nada, o sea, era un señorón. Con nosotros lo he preguntado, un señorón. Un caballero, la verdad. Sí, un caballero. ¿Y seguiste jugando, güey? ¿Firmaste por tres años? Firmé, pues ya empezaba a ser titular, titular. Empezaron a traer extranjeros, pero me sostenían, o sea, como titular. Y de repente llegó Luis Amaranto Perea, centralazo, güey. Tipazo. Y tipazo, güey. La neta yo sí le aprendí un chorro de cosas, güey. A Waldo también, pero con Perea fue el que realmente me terminó como de formar, porque ese me manejaba, güey. Sí, güey. En el partido él me decía, mueve izquierda, mueve derecha. Y pues yo la verdad era un kamikaze, güey. Dentro de la cancha intentaba, vas para izquierda, voy para izquierda, va para derecha, voy para derecha. A donde él me dijera, güey. Entonces luego llega Memo Vázquez, se va al profe Mesa, llega Memo Vázquez y también empiezo a jugar con Memo. Perdamos la final esta con América. Y desde ahí, en mi vida, yo había ido a una selección, güey. ¿Fuiste a la selección? Fuiste a la selección después de ese torneo. Me llama el Chepo de la Torre. Y pues ahí también era algo que tenía el contrato. Si llegas a ir a selección, tienes unos momentos a la realidad. Y ahí fue, me empezó a ir bien. Empecé a jugar, te digo, me toca ir a selección. Y después de selección que regreso, juego como seis meses más en Cruz Azul. Y llega oferta de Chivas, güey. Llega oferta de Chivas para querer comprar mi carta.